La ciudad costera de Manzanillo se encuentra entre los 24 municipios de la costa sur de Cuba que se beneficiarán con el proyecto Mi Costa. La iniciativa que busca fortalecer la resiliencia al cambio climático a lo largo de 1.300 kilómetros de la geografía insular fue reconocida por actores sociales y organismos durante un taller de capacitación cuyas sesiones transcurrieron en esta localidad. Este es un proyecto que estará acompañando a entidades de alto prestigio de este territorio en el manejo costero y áreas protegidas como Medales del Gua entre otras pertenecientes a la empresa de flora y fauna. Incidirá también en la forma de pensar de las personas con temas concernientes a género y percepción del riesgo. Buscará además interactuar y articularse utilizando la creatividad a través del arte y productos audiovisuales. Con un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para los primeros ocho años y con un enfoque de largo plazo Mi Costa protegerá y restaurará los hábitats naturales, arrecifes, pastos marinos y manglares y ayudará a las comunidades a cuidar su entorno de los riesgos presentes y futuros. Daniel Velásquez en directo.